Hola chicas, ¿qué tal? Bienvenidas una vez más a portalfemenino.com. Mi nombre es Yael y en esta oportunidad podrás aprender a cómo puedes hacer velas naturales y aromáticas en casa con niños, ya que te daré todos los materiales necesarios para ello. Así que acompáñame y disfruta de este vídeo. Pero antes de empezar, recuerda que puedes encontrar información mucho más detallada sobre este tema ingresando al enlace que se encuentra en la descripción del vídeo. Además, no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Ahora sí, empecemos. No hay nada mejor que pasar tiempo con los más pequeños de la casa, ya que cuando estamos con ellos sentimos que viajamos al pasado y podemos sacar nuestro niño interior debido a los hermosos y divertidos momentos que podemos crear con los niños. Sin embargo, puede que últimamente hayas estado muy preocupada, ya que varias actividades de tu día a día pueden estar quitándote tiempo valioso que puedes compartir con tu hijo, como por ejemplo actividades de ama de casa, del trabajo, otras de mamá, entre muchas más. Sin embargo, no te preocupes, ya que puedes realizar un montón de actividades con él y a continuación te daré una de las mejores, ya que estoy segura que te va a ser bastante útil. No solamente para pasar tiempo de calidad con él, sino también para hacer que tu casa huele realmente delicioso. Y esta se trata de la elaboración de velas aromáticas, las cuales son muy fáciles de hacer. Y lo mejor de todo es que los materiales que vas a necesitar también pueden ser utilizados por niños siempre y cuando estén bajo supervisión de un adulto. Así que presta mucha atención y sigue cada uno de estos pasos para que puedas crear increíbles velas aromáticas caseras. Bien, los materiales que vas a necesitar son copos de cera, un recipiente de vidrio o varios dependiendo de las velas que quieras hacer. Vas a necesitar también un colorante para que éstas sean muy llamativas, un aceite esencial de tu preferencia. Trata de que tenga olores bastante agradables tanto para tu hijo como para ti y para ello te recomiendo aquellos dulces como vainilla, chocolate, coco, entre otros. También vas a necesitar una mecha para vela y una cazuela. Ahora, lo primero que vas a hacer es calentar los copos de cera en la cazuela a fuego lento. Vas a ir removiéndolos muy bien hasta que éstos estén completamente líquidos. Es aquí donde vas a agregarle el aceite esencial y el colorante. Te recomiendo que agregues 25 gotas de aceite para que esta vela no tenga un aroma ni muy fuerte ni muy suave. Va a ser neutral. Seguidamente vas a ir removiendo muy bien para que todos estos ingredientes se puedan unir y luego vas a apagar el fuego, lo vas a retirar y vas a colocarlo en el recipiente de vidrio. Una vez de inmediato, cuando lo coloques en el recipiente de vidrio, vas a colocar la mecha para vela, ya que cuando ésta se vaya a secar es necesario que ésta pueda quedar sujeta por la cera. Ahora, para que la vela se vea mucho más linda, va a ser necesario que cortes un poco de la mecha y ya estará lista para que puedas utilizarla. Algo que también es bastante divertido y llamativo para tus hijos es el hecho de crear velas arcoiris y para ello el procedimiento es bastante similar al anterior, solo que en esta oportunidad vas a necesitar de diferentes crellones de colores y también vas a tener que dividir los copos de cera en partes iguales. Por ejemplo, si tienes cinco crellones, entonces serán cinco copos o cinco partes de copos de cera. Para ello, vas a ir calentando en la cazuela las partes de los copos de cera y le vas a agregar la ralladura del crellón de color. Vas a calentar muy bien, también puedes hacer este procedimiento en el microondas, de acuerdo a cómo sea tu preferencia y comodidad y luego vas a colocar este líquido caliente. Ten mucho cuidado, trata de hacer esto para que tu niño no se queme y colócalo en el recipiente de vidrio. Trata de colocar de una vez la mecha para que ésta pueda estar sujeta con la primera capa de color. Vas a repetir todo este procedimiento con el resto de los crellones y listo, ya podrás crear una maravillosa vela arcoiris. Ahora bien, si también quieres utilizar otro tipo de materiales no tóxicos para tus niños, puedes sustituir la cera por manteca vegetal o cera de sos. Cabe destacar que lo mejor de todo esto es que los materiales los puedes conseguir fácilmente en el mercado y que la elaboración de estas velas no te llevarán nada de tiempo. Así que pon la imaginación de tu niño a volar, sean bastante creativos, pueden utilizar diferentes moldes, ya sea circulares, hay otros de animales, pero también te aconsejo que los recipientes que vayas a utilizar, es decir, donde vayas a colocar el líquido de la vela, sean de vidrio, ya que este material es bastante resistente a las altas temperaturas que vas a necesitar para ello. Y esto es todo, espero que se diviertan muchísimo realizando velas aromáticas caseras con los más pequeños de la casa. Si tienen alguna duda o sugerencia, por favor déjenmela saber en la caja de comentarios. No se olviden de regalarnos un like, suscribirse y de seguirnos en nuestras redes sociales, tanto en Instagram como en TikTok. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.